Hola amigos, hola que tal, bienvenidos a un nuevo video aquí les presento la evolución de la pecera que mira nomas, un gran cambio pero si queda mucho, pero mucho mejor que la otra, ahora si como que, siento que la cague un poco con lo blanco, pero nada se ve bien, tenemos a los Karim que paso los Karim, los Karim, miralos, ahí andan felices y contentos ahora miralos, que guapos creo que salen por el pan pero bueno, como pueden ver esto es el mejoramiento ahí andan, felices si, porque la otra ya estaba bien de la vidria, lo pudieron ver o sea, tiene aquí algo amarillo que parece que de nuevo está saliendo, me lleva a la verga perdón, no, no es solo es ilusión mía creo creo que nada más hay que limpiar eso si, porque de este lado no está así pero bueno entonces así va quedando la pecera la verdad creo que le voy a meter un poco más de negro porque pues no sé, no me cuadra mucho el ángulo no, como que está muy chiquito esto como que voy a cambiarlo blanco o luego voy a aumentarlo negro y ya dejo todo negro con la la piedra no se la quité totalmente porque como es como es de la anterior pecera tiene la bacteria que ellos ya conocen que ya se adaptaron bien y en asfalto y pues también es un filtrante así que por eso ahí se quedó la mayoría de la piedra además esto era bien poquito y cuesta 40 baros es que o sea una pinche bolsita valía 20 y pues no no estamos pa' gastos no es que hasta que monetice así que ustedes ya saben si pueden ayudar si pueden suscribir darle like compartirlo todo lo genérico no pero míralos si andan felices la otra vez estaban ahí acostados en el calentador nada más y así es la mejora la otra vez nada mas cuando la otra vez vamos la otra vez